Ahora resulta que nadie sabe curiosamente qué es lo que ha pasado con los misiles que supuestamente envió la administración de Vladimir Putin a territorio de Polonia y que iniciaban, como dijeron algunos medios de comunicación de Occidente, la Tercera Guerra Mundial. De hecho, más importante todavía es entender que Ucrania ha empezado a retroceder en sus afirmaciones. Primero, Kiev no tiene datos con respecto a quién pertenecen estos misiles que cayeron en el este de Polonia. Sin embargo, primero dijeron que había sido parte de una estructura del gobierno de terror que está ejecutando la administración de Vladimir Putin y que Polonia y la OTAN debían responder ya. Después salieron a decir que, bueno, en realidad no tienen muchos datos y no saben bien de quiénes son los misiles. Pero ahora, curiosamente, las palabras del propio Zelensky, que como hemos comentado, dicen que no saben exactamente de quiénes son estos misiles, llegan luego de que él mismo asegurara que fueron proyectiles rusos los que habían provocado una escalada. Desde Estados Unidos reiteran que no confían en las palabras del propio mandatario ucraniano, lo cual tensa la relación entre, curiosamente, los aliados, Estados Unidos y Ucrania. Sin embargo, no es la primera vez que hablamos de una tensión entre estos dos países. De hecho, sabemos que, aparentemente, existieron negociaciones en las cuales no estuvo involucrada la administración de Volodymyr Zelensky y Estados Unidos conversó con Rusia. Y esto, evidentemente, enojó bastante a los ucranianos. Pero esta situación que se está viviendo a día de hoy es más complicada. Aparentemente, incluso los países miembros de la OTAN están enojados con Ucrania. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Algunos expertos ya han catalogado el escenario que se vivió con los misiles en Polonia como una histeria colectiva. Una de las informaciones más importantes y de los titulares más llamativos era que había iniciado una tercera guerra mundial. Después del incidente en el territorio polaco, los medios de Occidente inmediatamente empezaron a culpar a Rusia de lo ocurrido, siguiendo las palabras de Zelensky. En este sentido, entonces, él mismo fue el que aseguró que los misiles fueron lanzados por las fuerzas rusas. Pero sus declaraciones fueron posteriormente desmentidas ya no solamente por la OTAN, sino también por el propio gobierno de Polonia. Este 17 de noviembre, curiosamente, el presidente de Ucrania cambió su postura misteriosamente y anunció que no sabe exactamente a quién le pertenecen los misiles caídos. De hecho, según sus palabras, dicen que no se sabe esta vez qué es lo que ha pasado. No lo saben al 100%, tampoco cree que el mundo lo sepa al 100%. Es decir, que ahora él dice que no lo sabe, pero es que nadie lo sabe realmente. Y por eso lanzó esta fuerte acusación que desencadenaba un conflicto a nivel internacional. Claro, estas palabras de Zelensky también son complicadas. Al mismo tiempo, el mandatario también admitió que los militares ucranianos habían utilizado las fuerzas de defensa aérea en el momento del incidente, lo cual demostraría que más bien fue parte de un sistema de defensa aéreo, en este caso de Ucrania, que algún ataque directo de Rusia. En ese sentido, hablan de que esto es realmente ridículo, no solamente en este caso los países que van en contra de la Alianza Atlántica, obviamente el primero de ellos Rusia, sino también la propia OTAN y el propio Estados Unidos. Así lo han catalogado. El día anterior, el propio Zelensky había asegurado que no tenía dudas sobre el incidente de Kiev y que obviamente esto había sucedido en Polonia y que era un ataque directo por parte de la administración de Vladimir Putin. En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las afirmaciones del presidente de Ucrania de que los fragmentos de los misiles que cayeron en Polonia no son ucranianos, no prueban nada. Y esas han sido sus palabras, que no hay evidencia de lo que está diciendo su propio aliado en Kiev. En ese sentido, el 16 de noviembre, Biden reconoció que en Polonia cayeron fragmentos de un misil derribado por los sistemas de defensa de Ucrania. Y de hecho, Biden notificó a los socios del G7 y a la propia OTAN que la explosión en Polonia fue causada por un misil de la defensa aérea ucraniana. Y esto ha señalado, por ejemplo, la agencia Reuters citando a una fuente de la propia Alianza Atlántica. Inmediatamente después de que el incidente en Polonia se llevó a cabo, el mandatario ucraniano decidió tener una conversación telefónica con Biden, pero la llamada no tuvo lugar. Esto lo ha comunicado la cadena CNN, lo cual ya empieza también a generar suspicacias de por qué había tanta necesidad por parte de Zelensky en llevar a cabo una llamada telefónica. El descontento con el comportamiento de Zelensky está creciendo también en la propia Alianza Atlántica. No solamente es en este caso Joe Biden que no le responde el teléfono. De hecho, el propio Financial Times afirma esto, que existe un descontento dentro de la OTAN. Su insistencia en convencer a la comunidad internacional de que Ucrania no estuvo implicada en el lanzamiento de misiles a pesar de las pruebas, está empezando a irritar a la OTAN. Esto es lo que dice el propio periódico. Esto es ridículo. Los ucranianos están destruyendo nuestra confianza en ellos. Nadie culpa a Ucrania, pero mienten abiertamente. Es más destructivo que los misiles. Esto ha sido lo que ha declarado al Financial Times un diplomático de uno de los países miembros de la OTAN en Kiev. Ahora, varios medios polacos también informaron del impacto de estos misiles que lastimosamente cobraron la vida de dos personas en territorio polaco. Y claro, en ese sentido, como hemos comentado, hasta la OTAN está algo ofuscada, algo molesta con la propia Ucrania. Y es que, por ejemplo, lo que ha dicho, nada más y nada menos que el propio Jess Stottenberg, secretario general de la OTAN, es que, bueno, básicamente este ataque no ha sido directamente ejecutado contra Polonia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte carece de pruebas de que el misil caído en Polonia fuera un ataque intencionado. Y esto lo ha dicho, como hemos comentado, el propio secretario general de la OTAN, yendo en contra de lo que dijo Zelensky. Además, precisó que la OTAN no ve señales, en este caso de que Rusia esté preparando un ataque contra la Alianza. Entonces, no hay ningún tipo de sentido en el cual uno debería preocuparse con respecto a esta situación. Y claro, esto nuevamente genera una división entre los aliados de Occidente con, obviamente, en este caso, Ucrania. Ahora, la otra pregunta es si no es más bien una provocación o si fue un hecho fortuito que se está utilizando para generar caos y, sobre todo, un descontento de las relaciones ya complicadas que se viven, por ejemplo, en países como Polonia con Rusia. Sabemos que en Polonia existe uno de los argumentos, uno de los discursos más fuertes y contundentes contra la administración de Vladimir Putin. El jefe de la OTAN indicó, además, que según el análisis preliminar de la Alianza, lo más probable es que el incidente haya sido causado por un misil de defensa ucraniano, lo cual demostraría que incluso existe esta suerte, como hemos comentado hace un momento y lo decía el Financial Times, una suerte de falta a la verdad por parte de la administración de Volodymyr Zelensky y, más específicamente, por parte del propio presidente, cuando supuestamente, en todo momento, él intenta ser parte de la propia Alianza Atlántica. Esto demostraría que falta mucho por rebanar todavía en las intenciones que tiene Ucrania para unirse a la OTAN. No solamente esto. Dice que para esclarecer todas estas circunstancias, el mismo Jens Stottenberg dice que hay que esperar los resultados de la investigación en curso. Y todo parece indicar que, en realidad, la primera reacción de decir que eran misiles rusos era, obviamente, por la forma en la que estos estaban estructurados, pero que también podrían ser, en este caso, ucranianos. Y, claro, esta situación en la cual después sale el Kremlin a decir que ellos no han atacado y, de hecho, llaman, en este caso, a la propia diplomacia, al diplomático, al embajador de Polonia en territorio ruso para que dé explicaciones, llaman a consultas a la embajada polaca dentro de Rusia, pues complica todavía más el panorama. Porque es en este escenario donde o se pueden incluso romper relaciones o, más bien, se puede generar una demostración de que no todo está bien tampoco en la administración ucraniana. Ojo, esto no significa que todo esté marchando bien para Rusia. Y hemos comentado la complicada situación que se vive, incluso de división en algunos de los cargos más importantes y que, obviamente, tienen valor político para la propia administración de Vladimir Putin. Ante este escenario y tomando en cuenta lo que está diciendo ahora Ucrania y el descontento que se genera por parte de la OTAN, ¿qué opinas tú? ¿Esto demuestra lo que algunos analistas comentan con respecto a que ya casi no hay ni escrúpulos por parte de Ucrania y quieren arrastrar a Occidente a una guerra a gran escala? ¿Es esta una de las finalidades que tiene Ucrania, como lo han dicho incluso algunos dentro del Consejo Europeo? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.